buenos días a todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de efecto lúdico en bebé a mordor en la cual pues nos vais a escuchar un poquito hablando de juegos pues ya sea para trabajar por edades por competencias con en concreto por trastornos dificultades bueno vamos a hacer aquí un popurrí para enseñaros juegos básicamente entonces bueno hoy queríamos comenzar con juegos para trabajar la competencia lingüística y os hemos dejado diferentes opciones para que podáis lanzarnos vuestras preguntas sobre juegos en nuestras redes sociales así que os animamos a que sigáis mandándonos vuestras dudas vuestras preguntas os iremos una semana antes os diremos sobre qué tema vamos a tratar en el siguiente vídeo y ahí podéis hacernos todas las preguntas que queráis pues como os decía vamos a comenzar hoy con juegos para trabajar la competencia lingüística pues un poco la competencia lingüística básicamente sería hablar escuchar y leer y escribir que bueno que parece así algo muy sencillo pero que luego en el fondo no está es algo más complejo de lo que parece en el sentido de que bueno al final la comunicación es la base de todo los seres humanos nos comunicamos con nuestros iguales y bueno pues cuanto más vocabulario más acceso al léxico que tengamos pues vamos a tener una comunicación más fluida nos va a permitir leer y con un pensamiento crítico diferentes textos y obras a las que nos encontré en a los que nos enfrentemos como siempre animaros a que nos quedéis en el juego a pesar de que el juego es diversión por sí misma lo fundamental sería divertirse pero bueno que muchas veces las consultas que recibimos no no hay un juego específico para para esas cuestiones obviamente no puede haber juegos para todo pero bueno pero algunos de los juegos que os voy a enseñar ahora pues son adaptables a las necesidades no si en el caso de ser docentes terapeutas o familias que quieran y que quieran adaptar algún juego para su necesidad pues bueno que hay diferentes opciones por ejemplo por orden tenemos aquí escuela de dados en el que vamos a tratar de encontrar palabras en base a unas categorías por lo tanto ya nos va a nos va a venir súper bien para trabajar la velocidad de denominación porque hay dados en los que nos van a aparecer unas categorías gramaticales vale y bueno pues vamos a tener que con otros dados de letras vamos a tener que decir decir palabras que empiecen por por esa letra por lo tanto vamos a tratar de vamos a ir sacando esas palabras no de nuestro almacén léxico para encontrar las palabras que necesitemos pues por ejemplo nos ha salido un animal que empiece por n pues nutria si cogemos esos dados pues vamos a tener mayor puntuación los dados siempre no pueden coincidir nunca de color vale pues esto sería un poco para pues para producir vocabulario básicamente vale obviamente todo lo que sea denominación pues les va a venir bien para eso que os decía de vocabulario sobre todo a niños con niñas con dificultades pues todo lo que evoque ese vocabulario les haga hacer mayor memoria de palabras pues les va a ayudar a nivel académico no va a repercutir a nivel académico luego tenemos look around aquí que son unas cartas circulares vale en las que por un lado vienen muchísimos estímulos y por otro lado vienen letras se trata de encontrar con esa letra una imagen que nos evoque ese ese objeto por ejemplo con la i se me ocurre interpretar porque cuando tocamos una canción interpretamos desde hace trata de un nivel un poquito más elevado de abstracción bien más juegos bueno los clásicos supongo que habéis que conocéis todas las personas como son story cubes pues por ejemplo el clásico de siempre en el que se lanzan los dados y hay que crear una historia como a veces esto de crear una historia es muy 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 amplio muy poco específico y a los niños y a las niñas o a los adolescentes en general les cuesta un poco centrar esas ideas hay que acotarles un poco todo toda la información entonces yo sí que recomiendo que les deis pautas para para cómo narrar cómo describir para que les sea mucho más sencillo y no tengan que hacer esas divagaciones no hay fichas podéis encontrar fichas por internet o incluso hacerlas vosotros pues que venga pues utiliza tres lados para la introducción de una historia tres lados para el desarrollo tres lados para para el desenlace entonces pues nada tendrían que tirar los dados inventarse una historia para temas un poquito más concretos porque estos son todo imágenes pues para contar historias hay otro que es un poquito más específico que es este de acciones que todos los dados son acciones entonces pues para trabajar el concepto de lo que es un verbo los tiempos verbales pues nos tendría muy bien no porque ya les podemos decir venga pues por ejemplo para para esta acción que sería preguntar pues podemos decirles vale pero tienes que utilizar tres verbos en presente tres tres en pasado y tres en futuro o y con medida que van aumentando la edad pues que ya empiezan a meterle el pretérito plus cuán perfecto el futuro condicional bueno pues todas estas cosas pues nos puede servir este este story cubes de acciones para a lo mejor para llamas más mayores y un poquito más de complejidad vale también para trabajar vocabulario tenemos a splats y vale que son unas unas tarjetas en las que nos van a nos van a dar una una lo que tenemos que buscar y cada persona vamos a tener en nuestro en nuestro en nuestra zona de juego vamos a tener unas unas imágenes vale viene la imagen además son objetos reales que esto para cuanto más mayores son mejor no ya no trata utilizar tanto dibujo y además viene el nombre de la imagen escrita en en minúscula vale tenéis además no sé son un porronazo de de cosas de imágenes vale pues entonces si por ejemplo yo tengo que buscar algo que sea casi todo de madero de madera o si voy a tener 55 cartas que vienen por delante y por detrás las cartas las vamos a poder girar para ver si encontramos algo que necesitemos pues por ejemplo algo que esté hecho todo casi todo de madera pues podría ser la diana si soy la persona más rápida en decirlo y me voy a llevar me la voy a quitar y cuando cuanto antes me quite todas mis cartas de imágenes pues será quien primero se las quite va a ser la persona vencedora esto nos viene también esto ya podemos adaptar este material por ejemplo pues en que se parecen podemos buscar semejanzas y diferencias en que se parecen en que se diferencian que copien las palabras que hagan una frase con ellas bueno pues ya entra dentro de las necesidades que tengamos para trabajar pues como como utilizamos el juego si el juego como tal o si lo queremos adaptar el primo hermano es la sí sería este que aquí ya las cartas lo que vienen son con unas iniciales y es prácticamente igual nos vamos a tener una carta central con letras y vamos a tener que buscar un pues por ejemplo es un planeta pues voy a darle la vuelta voy a hacer trampa pues con la m pues mercurio no igual quien quien antes se quede sin cartas era la persona vencedora y este lo mismo yo muchas veces en consulta lo que hago es que le saco esta ficha solamente pues venga vamos a decir una palabra que empiece por estas o incluso se pueden mezclar los las dos los dos juegos lo que pasa que como en slap si viene la palabra debajo se le hace un poquito de trampa pero bueno si tapamos el nombre a las imágenes pues venga busca un objeto que tenga ese busca un objeto que contenga la r y bueno pues eso también dependiendo de lo que queramos trabajar vamos a poder darle un uso u otro también para acceder al léxico me gusta mucho un ánimo que bueno que todos y todas habréis jugado alguna vez al típico vamos a ver cómo se saca una categoría pues por ejemplo en este caso verano y vamos a tener que escribir en nuestra pizarrita palabras relacionadas con el verano y cuanto más coincidamos con el resto de personas pues más puntos vamos a tener entonces también para trabajar lo que es el razonamiento verbal no cosas que estén relacionadas con y evocar esas esas palabras pues nos va nos van a venir muy bien y luego también se puede adaptar pues podemos hacernos otras nuestras propias nuestras propias tarjetas si queremos trabajar algún concepto en concreto pues no sé pues tiempos verbales en presente pues metemos pues tiene que ser todo formas verbales tengo que conjugar diferentes verbos que tengan que estén en presente o en un pretérito imperfecto o lo que sea vale pero también podemos si estamos trabajando algún campo léxico pues podemos hacer nuestras propias tarjetas para para poder trabajarlo luego ya sabéis quiénes nos seguís que yo soy muy fan de de times app porque pues eso también para para todo el tema de lenguaje me parece fundamental sobre todo en los niveles más más bajos más de cuanto más pequeños sean tenemos el times app kits que son un montón de tarjetas con imágenes lo que os decía antes pues para más pequeños pues les podemos meter las imágenes la imagen en dibujo para más mayores podemos utilizar el slapsy porque ya son imágenes reales son como fotografías y para trabajar pues desde razonamiento verbal hasta descripción que es realmente lo que consiste el juego y luego ya para más un poquito más mayores tenemos el family que ya son palabras entonces como vienen palabras pues ya estamos trabajando la lectura y bueno pues todo lo que es la para saber si son capaces de describir no por eso que os decía al principio de hablar no pues para ver si son capaces saben lo que es la palabra y si son capaces de expresarla para que otras personas puedan saber de lo que están hablando y por último os quería enseñar ya también carrera de letras que también me gusta mucho para trabajar en consulta en la que en un tablero pues con todo el abecedario y las letras pues vamos a tener que ir buscando paradas la más larga para poder ir quitándonos consiguiendo letras pues con una serie de tarjetas en equipos que se juega en equipo pues por ejemplo algo redondo si yo digo pelota pues voy a quitar todas las letras de pelota entonces para lo que es la no va a salir ahora la palabra para lo que es de letreo pues también les va a venir muy bien luego también pues para si son más pequeños pues podéis trabajar con las letras a nivel fonético que es más recomendable no enseñar el sonido de la letra que cómo se llama la letra porque cómo se llama la letra no no sirve para para decodificar pero el sonido de de las letras sí y un poquito pues estos son los juegos que os comento en entornos educativos formales o no formales pues el juego per se está bien está muy bien pero bueno siempre tenemos que tener en cuenta de que si lo queremos adaptar a nuestras necesidades pues vamos a tener que estrujarnos un poquito el coco y pensar a ver cómo cómo poder trabajar los los objetivos que tenemos pero bueno para para jugar por rincones y o algún día para trabajar algún contenido curricular pues viene fenomenal toda toda ayuda es poca y no olvidemos que el juego es una herramienta más que tenemos a nuestro alcance para poder conseguir nuestros objetivos así que nada nos vemos la semana que viene que tengáis muy buena semana y ya sabéis os recuerdo dejarnos las preguntas que os apetece hacernos para que podamos contestarlas nos habían dejado dos aprovecho nos habían dejado dos la de eva la vamos a contestar la la semana que viene y con respecto a la otra pregunta de isabel creo que era bueno pues eso te he dado algunas pinceladas un poco para para adaptar los juegos para que puedas pues no lo que me comentaba nos comentabas de las formas verbales y eso para que podamos adaptarlo para porque no hay juegos en concreto de lo que nos preguntabas pero sí que estos juegos algunos los puedes adaptar para mayores de 12 años y para trabajar los los objetivos que ya nos habías dicho ya te he dejado ahí alguna alguna pincelada para que puedas tenerlo en cuenta lo he dicho que podéis contactarnos en nuestras redes sociales y esperamos vuestras preguntas para para continuar haciendo estos vídeos hasta la semana que viene